Entró Surya, Katalinsky, Bovicevic, Oblak, Petkovic y pueden ver el tono y el estilo de Capitán Billy Bredner Tiene un pase hacia el hueco controlado muy bien por Bogicevic Número 3, Heidi Adich, Achimovic, Bogicevic arriesga, Petkovic recoge Ahí está desde atrás, Bogicevic Joven Surya, Verán Kachimovic, llegada de Bogicevic, Branko Ilhan Mifalmich nunca jugó mundiales, pasecito al hueco ya cuando clavaba a Lorimer La labor de Bogicevic es excelente manejando la pelota frente a Morgan Luego para que la ropa, el peleador es el táctico del equipo yugoslavo Incorporando a Bogicevic, a la izquierda de él está Surya, más a la izquierda Oblak Por el lado derecho, Achimovic, tendente su clasificación para las finales de la Copa del Mundo Donde pasarán solamente 8 de los 16, Bogicevic enganchando a Iván Bulia Kachimovic, Oblak, desde atrás Bogicevic, corriendo por todos los lados del motor Hace unas carreras de entrega siempre Ahí viene el sólido, se frenó hasta el área Ahí está González Archundia y el joven que aparece ahí con esa tremenda barba es Bogicevic Con todas las virtudes de los grandes Vieron el toque precioso, Bogicevic Y en su primer río Vieron su toque de pelota, que lanzamiento, cabezazo de Jordan Salonimo, salvó Bulia Un drama tremendo que necesitará un instante Hey, Bogicevic paraba la pelota El equipo de Yugoslavia quiere enfriar, como enfriar Escocia Bogicevic le toca hacia atrás hasta el Foscovich Que la toque, un empate a uno Ha sido una belleza de fútbol Carazzi hacia atrás a Bogicevic Arranca